Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Tercer domingo de Adviento del Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo del 6 al 8 y del 19 al 28. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era a la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, que le preguntaron, ¿Tú quién eres? Él contestó sin reservas, ¿Yo no soy el Mesías? Le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, No, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, No. Y le dijeron, ¿Quién eres, pues? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, Yo soy la voz que grita en el desierto. Allán en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, Yo bautizo con agua en medio de ustedes. Hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo, y el que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este tercer domingo de Adviento aparece la figura de Juan, con un nuevo perfil. Ya no lo vemos como un ministro del bautismo de penitencia, que lo vimos hace ocho días, sino como testigo. Un testigo es el que da fe ante los demás de lo que personalmente conoce. Los cristianos estamos llamados a ser testigos de Jesucristo ante el mundo. No siempre es fácil dar testimonio de Cristo, pues muchas veces es actuar en solitario contra la corriente del ambiente, con riesgo de incomprensión y del ridículo. En una sociedad secular no es fácil creer en Dios. La vida de Juan resultaba misteriosa. A la delegación venida de Jerusalén para preguntarle oficialmente quién es, responde Juan negando ser el Elías o el profeta que ellos esperaban. Él no era más que una voz que lo anuncia, un testigo. Ese profeta esperado está ya presente y vive desconocido en medio de ellos, en la persona de Jesús de Nazaret. Solo falta descubrirle y creer en él. Dada la fuerte tensión de espera, la pregunta de los enviados a Juan está llena de sentido. ¿Eres tú? Y Juan responde, yo no lo soy. Pero ya lo tiene presente entre ustedes, decía él. Cuando nuestra situación y la de entonces no son tan diferentes. Entonces lo mismo que ahora habría muchas personas llenas de dudas y esperanza. Cualquiera que se presente con un mensaje de liberación, provoca automáticamente la admiración y la pregunta, ¿Eres tú el que nos ha de salvar? Juan le contesta que están en medio de ustedes el que los ha de salvar, el verdadero libertador, quien ustedes sin embargo no conocen o no quieren conocer. La iglesia tiene la misión de ser testigo y señalar dónde está. ¿Qué es lo que mantiene a Dios desconocido entre nosotros? Tal vez cierta inadaptabilidad de la iglesia, cierta conducta no ejemplar de sus ministros, cierta mala conducta de los cristianos, o la ignorancia en el que el no querer prepararse, conocer su fe, no profundizarla. O se invoca otros símbolos del mesianismo moderno, como la técnica, la autonomía del hombre, libre, la mentalidad moderna liberada, para hacer innecesaria la búsqueda de Dios, contentándose con el encuentro del hombre. En realidad el testimonio del ejemplo es siempre comprensible e importante, pero la razón más profunda teológicamente consiste en el riesgo asumido por el Padre al enviar a su Hijo al mundo en la humildad y limitaciones de nuestra carne. No es cosa fácil aceptar el misterio de la encarnación con sus consecuencias. Por algo es un misterio. Dios encarnado estuvo ahí en medio de nosotros semejante a nosotros. Nada espectacular que delatar a su presencia. Pero después de cumplir su misión, resulta más complicado descubrirle, porque tiene una nueva manera de ser y de estar. Él es invisible. Él está en el que sufre, en el marginado, en el inocente, en la Eucaristía, en el hermano, en la comunidad, cuando oramos, cuando nos reunimos en su nombre, etc. Lo mismo que estuvo en la forma del jardinero ante la Magdalena, del caminante con los de Maús, de desconocido a la orilla del lago. Debemos abrir los ojos y el corazón para descubrir su presencia. Estar abierto a lo nuevo, a lo inesperado, porque Dios viene cuando menos se piensa. Ahora lo mismo que entonces. Él es siempre el gran otro, el inesperado. Su presencia, como su reino, es ante todo espiritual, invisible e interior. Sin dejar de ser también terreno, esta es la condición de Dios para nosotros mientras peregrinamos hacia Él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.